Y ahora los confidenciales. Sobre el asesinato del comandante Eliezer Otaiza, expresidente del Consejo Municipal de Caracas y dirigente político, las investigaciones que se efectúan a través de diversos organismos policiales y de seguridad del Estado, se abre paso a la versión producto de informaciones provenientes de fuentes confiables, según la cual el presidente del Consejo Municipal de Caracas fue detenido por efectivos policiales que acostumbran realizar trabajos sucios en convivencia con la delincuencia común, pertenecientes a un organismo policial de un municipio del este de la ciudad. Otaiza fue salvajemente torturado y prácticamente moribundo fue entregado a una banda que opera en la zona donde posteriormente fue hallado el cadáver. Crece el desconcierto en los altos mandos de la oposición provocado por las divisiones internas que siguen su curso. Leopoldo López y su Partido Voluntad Popular, junto a María Corina Machado y Antonio Leesma en el discurso de calle, exigen a la MUT definiciones frente al gobierno de Maduro, radicalizar el mensaje y adoptar una actitud beligerante en la mesa de diálogo. La respuesta del núcleo dirigente de la MUT consiste en reafirmar una política ajustada a la tendencia que se encuentra en la mesa y reflejada en toda la ciudad. Por otra parte, hay un aspecto que también tensa las relaciones internas de la oposición. Los moderados muestran preocupación por el rumbo político del equipo de López, Voluntad Popular y Machado. Estiman que ese grupo estimuló la violencia guarimbera, cuyos efectos en sectores oposicionistas e independientes fue desastroso. Y temen que esa estrategia pudiera acentuarse para impedir que decrezca el ánimo de la calle. El sector moderado considera que no es descabellada la denuncia de que en las próximas semanas ocurran hechos más radicales todavía. La verdad que el caso del asesor de imagen y de campañas electorales JJ Rendón, especialista en guerra sucia, y desde hace tiempo ligado al narcotráfico, que ha explotado en la línea de flotación de la política colombiana, sirve ante todo para confirmar el pantano de la política de ese país. El escándalo afecta por igual al expresidente Álvaro Uribe y al actual presidente Juan Manuel Santos. Ambos han utilizado los servicios del publicista, incluso conscientes de la caraña de este. Hay una perfecta triangulación en cuanto al empleo de personajes de esta naturaleza y el eje que maneja el narcotráfico en diversas vertientes. Los venezolanos que le hacen seguimiento a la política, tanto a la nacional como a la colombiana, no se sorprenden con lo que sucede con JJ Rendón. Su actividad profesional caracterizada por la inmoralidad, la ha ejercido en uno y otro país. A través de Uribe contactó en el pasado con Santos y aquí en Venezuela, por la misma vía, lo hizo con Capriles y también con López y ofreció sus servicios a otros dirigentes. Por lo cual no tiene nada de extraño que el resultado de las investigaciones sobre el personaje en Colombia por su relación con el mundo narco salpique a algunos líderes venezolanos que pretenden pasarse de vivo, pero que siempre caen en la trampa. Recibo la siguiente denuncia. Comillas. En esta oportunidad quiero denunciar el secuestro de un amigo dueño de una panadería por parte de militares en funciones. Fue detenido y ante la insistencia de su señora a no dejarlo solo, ambos fueron llevados en un vehículo a las oficinas de una dependencia militar con la acusación verbal de que en su panadería alguien había pagado tres mil bolívares fuertes por una tarjeta que había sido robada a un general. Luego de muchas preguntas y amenazas y sin ninguna prueba, le solicitaron a su familia pagar cincuenta mil bolívares para soltarlos, combinándolos a no hablar a nadie del caso. Soy un hombre de familia, escribe el denunciante, con una convicción socialista y me siento muy preocupado que estas cosas estén pasando porque esto hace mucho daño en una sociedad que está luchando por rescatar los valores y los derechos humanos. Este sería el segundo caso parecido que ha sucedido en mi pequeño círculo de amigos y omito el nombre de la persona afectada por razones obvias. En depósito, el nombre del denunciante y el respectivo correo. Existe un listado de Cadive que manejan los panameños sobre operaciones en dólares. Algunos casos ya son investigados. Hay de todo, de acuerdo al informante, tanto del gobierno como de la oposición. Unos, por ejemplo, manejan dos importantes empresas cuyos nombres son conocidos en el mercado. El gobierno panameño investiga conjuntamente con la DEA y según parece la cosa pica y se extiende. Respecto a la anterior información, cabe señalar que el presidente Nicolás Maduro ordenó investigar a una poderosa banda que ha estafado millones de dólares al Estado venezolano mediante la Comisión de Delitos de Legitimación de Capitales, contrabando y estafas al señal y Cadive a través de empresas que funcionan en Venezuela y en Panamá. Comentario indispensable. No puedo omitir en este programa un tema al que me referiré más a fondo en próximos programas. Se trata de la escalada del gobierno norteamericano contra Venezuela que pretende vulnerar la soberanía nacional. Los voceros de Washington, Obama, Kerry y funcionarios de segunda y tercera categoría en el Departamento de Estado, así como en el Congreso de esa nación, intervienen abiertamente contra nuestro país. Su actitud confirma la existencia de planes, conjuntamente con sectores de la oposición venezolana para derrocar el gobierno legítimo constitucional del presidente Nicolás Maduro. Esos factores forman parte de la conjura. Se quitaron la máscara y se disponen a actuar directamente para lograr el objetivo que se proponen. El desafío para los venezolanos es grande y hay que afrontarlo con el valor y el coraje propios del pueblo venezolano. Nadie puede inhibirse en esta circunstancia. Al contrario, todos tenemos que convertirnos en militantes de la defensa de la soberanía nacional. La encuesta que de inmediato difundo es contundente, reveladora del rechazo a la violencia y a la injerencia del gobierno norteamericano en nuestros asuntos internos. Confidencial al cierre. En el último estudio de la encuestadora Monitor País de Interlaces sobre el estado de la opinión pública y análisis situacional, la muestra de 1.200 entrevistas a nivel nacional entre el 10 y el 17 de mayo de 2014, resultados son los siguientes. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los estudiantes bloqueen con barricadas las calles y avenidas para protestar? En desacuerdo, 88%. De acuerdo, 11%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted diría que las protestas que están ocurriendo actualmente pueden contribuir a mejorar o empeorar la situación del país? A empeorar, 73%. A mejorar, 20%. No sabe, no contesta, 7%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos imponga sanciones a Venezuela si ellos consideran que el gobierno nacional limita la libertad de expresión en nuestro país? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos imponga sanciones a Venezuela si ellos consideran que el gobierno nacional viola los derechos humanos en nuestro país? En desacuerdo, 67%. De acuerdo, 30%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos opine acerca de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país? En desacuerdo, 64%. De acuerdo, 34%. No sabe, no contesta, 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.